Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Top Chef VIP, vamos a hablar del capítulo 16 en el que se llevó a cabo el primer reto individual donde los participantes tenían que hacer dos platos uno de sal y uno de dulce con el ingrediente principal que sería el chocolate los participantes cocinaron en compañía de un chef internacional y todo eso para poder ganarse la inmunidad los participantes hicieron sus mejores platos para poder obviamente causar una gran impresión en los jurados vimos que pasó Horacio y su plato estaba muy rico, luego su leica pero le dijeron que había echado muy pobre la porción luego pasó Gregorio al cual los jurados les gustó demasiado su plato el plato de Cristina no le gustó a los jurados para los jurados los dos papillos que sobresalieron fueron los de su leica y Horacio la segunda prueba fue en parejas que tenían que preparar un maní dulce y salado la pareja que ganara se ganaba la capitanía del equipo al lado de Horacio los jurados decidieron que los mejores platos fueron el de Mauricio y Rodrigo, Chiqui Bombón y su leica de esas dos parejas los ganadores fueron Chiqui Bombón y su leica que tendrán que ser capitanas en el próximo reto junto a Horacio